Si yo considero que tengo una vida independiente y que tomo mis propias decisiones, pues mi familia, sobre todo mi madre, me gustaría hablar de ella, se ha encargado de escucharme mucho, hablar mucho conmigo y de hacerme ver que soy capaz. Vas viendo que tú puedes y le vas enseñando a ella a ser independiente. Quiero decir que a los padres también que tengan esos niños que tengan esas dificultades más grandes, por ejemplo, que no sean como Violeta, también hay otro tipo de herramienta, también hay otro tipo de proceso y hay salida para todo porque gracias a Dios tenemos apoyo en las asociaciones. Suelo quedar con muchísimos amigos para tomarme café, para irme a comprar yo sola ropa, para quedar simplemente para estudiar. Ya has aprendido muchísimas cosas que tu hija te ha enseñado, los valores del ser humano. Hay personas que no lo tienen como el amor, la paciencia. A todo lo que está a mi alcance como persona y mujer que soy, lo intento plantear de una manera que yo lo pueda hacer sola. No es para educarlos. Cuando un hijo se le ama, se le educa. Y me considero una persona bastante capaz de tomar decisiones. Lo más importante es escucharla, escucharla mucho, observarla. Yo como cualquier persona, también he tenido mucho miedo a que me pasara algo. Pero mi madre y mis abuelos, sobre todo, siempre me han enseñado a que si yo no doy el paso nadie lo dará por mí. Entonces ese empoderamiento de que hablamos como mujer, me hace sentirme a mí totalmente realizada. Ella se va empoderando como mujer. Se va empoderando como persona. Va adquiriendo esa confianza en ella. Va sabiendo que en él. Hace poco me dijo, tuvo una crisis y me decía, es que no me encuentro sola. Me da miedo estar sola. No sé quién soy. Entonces, ella se va empoderando poquito a poco. Mamá, ¿y cómo voy a coger un autobús? ¿Cómo lo va a coger? Pues cogiendo. Cuando sales a la calle y te encuentras que tú te tienes que adaptar al mundo, el mundo no se adapta a ti. Entonces, tuve mis primeros días de bajón, pero te juro que el tercer día me reía de todo. Porque poco a poco le fui dando la vuelta a la tortilla. Al final es tu vida diaria. Al final luchas con esto. El mundo no se adapta a ti, tú te adaptas a él. Entonces, al final lo que tú me estás preguntando es mi vida diaria. Y buscar cachitos en el día a día para ustedes. Buscar la manera. La manera. Porque el grifo de la ansiedad hay que cortarlo. De alguna manera.